Hey que pasa gente, aquí en el que estamos en Resident Evil 6 en nuestra sexta parte y como siempre me acompaña mi azafata Pino Puto sobrenormal Nah, por la coña me acompaña mi colega Pino como siempre Hola que tal Te voy a matar Lo peor es que lo que tengo hoy en casa, tengo miedo Vas a morir hoy Por favor, haz un solo chiste de Resident Evil Pues no se me ocurre ninguno Ya se te ocurrió Puedo hacer algo de Monger, es lo único No, gracias Voy a abrir la cortina Ah, luz Bueno venga, te tengo que invitar Si, estaría guay, ¿no? Ya sé Estaría bastante OP Quiero jugar al SP igual Si tío, un pedazo de juego, ¿sabes? Que diga que no, es que no ha jugado nunca No sabe lo No sabe la verdad Ey, no sabe lo que es un buen parche Alan Wake Dios Lo tengo subido por lado una vez No cuela ¿No? No Venga Eso viene de fábrica Eh, eh Esto ya lo vimos, ¿no? Eh, sí Sí, sí Déjalo Lo hemos rescatéis, eh No ¿Para qué? Pues a... Lo van a llamar, a los últimos sobrevivientes De los Kennedy, ¿no? ¿No? ¿Le has dado? Joder Te he echado un solo chiste de Resident Evil ahí tiene Lo hemos matado Pero nada, el chiste lo he hecho yo Pero hemos hecho lo que hemos podido Me da ya el esfuerzo Exactamente, yo me da ya Ni el valor ni el poder al esfuerzo Puta madre No ve Me está diciendo lo que tengo que hacer Bueno, a lo mejor Hago streaming esta noche Pues mañana llegamos, ¿sabes? Al sitio Es que van sillas ruedas, tío, bien te digo A tres por hora Mañana que sí, ¿no? Mañana llegamos Elena, eso de cambiar de ropa ¿Se cambia de ropa? Sí, sí, antes llevo un traje, ahora llevo una chiquitilla roja Guaqui o la choto Antes llevaba un En plan, la parte de abajo De traje Y la parte de arriba Han vestía como de traje pero sin chaqueta Y ahora viste más informado No, deja que hable ¿Se ha acabado? Leon, hay un problema Han secuestrado a Sherry y a su compañero Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina A unos 130 kilómetros de tu posición ¿Sepuestrados? ¿Por qué? Yaomín Los archivos Lo que nos ha dado Eso estaba más que roto Digo, que el móvil Que vaya, son móviles del futuro Esta es la clave para acabar con el virus C Es Jake Honeygun ¿Puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento ¿Qué es eso? Un pene volador Esta es tontita, ¿sabes? Chris Refill No jodas, ¿no? Chris, estamos a las afueras de Tachi y Porc Un dim de explosivo Cuando lleguemos, sabrás, sabrás qué pasa Ya lo sé A lo mejor no lo sé ¿Currólogo? No, pe ¿Eh? No, pe Todavía no, de a poco Dios Una rico, daga a las 6 de la mañana Dios Guadito, ¿eh? No, tía buena Está borracha Si tira con el coche en marcha y todo, ¿sabes? ¿Has dicho? Venga, a ver Podríamos ver si que un poco vaya Habríamos hecho el comitivo perfecto Somos gilipollas Joder, tío Esto es un cachondeo, ¿eh? Bueno, a ver Sigo más preciso Muero más Yo he hecho carritos, tío Derroto menos enemigos Pero soy más preciso, tío Porque derrotas a menos Disparas menos, desgraciado Me llaman death Me llaman death shot Bueno Acertar Oh, bueno Aquí también nuestra sexta parte, chicos ¿Te imagines? Nada Vamos a subir al nivel 2 El arma de fuego El cazo fue mi nivel 2 Y el golpe crítico nivel 3, ¿eh? No, bueno Es que Él ha ido comprando de mientras Y yo prefiero hacerlo Delante de la cámara Pues yo es que no tengo que estar delante de una cámara, ¿sabes? Él va a ser donde eres el feo del cultivo del guapo No, yo no tengo cámara No tengo cámara De tal manera como iba a coger tu cámara, huevo Bueno, grabando, voy pasándote yo la imagen Lo siento No hay sitio para ti en esta pantalla ¿Paso? Ahora se va a hacer el freelance Hablando de camarón Yo tengo chazo visto a ver Hablando de camarón, tío Por favor Yo digo dónde vive Matadlo Que sufra Dentro de semana me he mudado Sin que te jodes ¿Sabes dónde vives? Nunca ¿Seguro no me pedirás ayuda para la mudanza? No Llego, que te folle Vamos a jugar, que te calle Llego, cochazo guapísimo, tío Y yo Mata a zombi, déjalo en coche No tanto, tío ¿Estás bien? Sí Pero la cosa se ha puesto fea Son muchas de fechas, tío Más ese Más ese Más ese Más ese Más ese Escúchame, a los de la BSA Esos kilos entrenan, tío Fernando Tessu La agente Jerry Birken Y Jake Muller Me dijo que alguien me lo muestre Oh ¿De qué? Tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Te quiero Casi Nada hubo un acuerdo Que, que, que Que buen amigo Recibido Ya sabrá Por qué lo dice Jerry y Jake te necesitan No los defraudes ¿Estás bien? No, joder Vamos a matar a Shurri El amor de su vida ha fallecido Un amor del chino Venga Un amor china Es muy cheto Ejo, aquí central Informe Y el bueno Nos lleva en el ¿Qué hacéis vosotros aquí? Tenemos que evacuar ¡Vamos! Tiene que hablar el niño Hemos detectado Trozos del virus C El niño los spoilers Vamos a... Buscamos a supervivientes Antes de la evacuación Un momento Ah, espera ¿No quiero venir un Humvee? Sí Ah Lo queremos ayudar Venga los spoilers Todavía queda Para que llegue a esa parte Aquí viene Muy bien Vamos Vientos No hay que hacer ¿Qué sacas? ¿Tiene que haber una? No, por favor VT1 Disparadles Disparad Vamos a coger un desvío A la torre 4 Hay de un DP Por aquí No, la asmática de mierda esta Allí si hay uno ¿Qué tal ahí fuera? No veo más que un puto infierno Y parece la punta del iceberg ¿Dónde? Eh, mierda Ay, yo es que ya tengo una roja, tío Yo también tengo una roja, tío Es decir, no, tengo dos rojas O sea, arriba, para arriba, para arriba Como te caes que mucho tiempo muere Mierda ¿Muerdes? No, no, en serio Es que ya empieza a entrar el gas Y... La, tío Nos manda de mala manera ¡Debemos irnos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yo me encargo! ¡Venga, venga, venga! ¡Alto! ¡No te acerques! ¿Y el vehículo? ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate! ¡Tres! ¡Oh, dale ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, recoge, recoge! ¡No me colegas! 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 nada de munición mutil, ¿no? ¡Eh! ¡No ha estado mal! ¡Gracias! No ha querido... ¡No mires atrás! ¡Largo! ¡Huye, parrales! ¡No mires atrás! ¡Buena suerte! Fíjense, ¿quién se ha pedido? ¡Ah! ¡Vale, agarraos! Oye, ahora no me hace caso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿El qué? No me hacen caso, en mi caso. Probablemente. ¿A quién le tengo que pegar? A tu hermano. ¡Qué hater eres! ¡No, ni puto caso! ¡Que no ponga la ventilación que nos jode la vida! ¡Exactamente! ¡Pon el aire! ¡No, no, no! ¡Nos asfixiamos se hace falta, pero tú no le das! ¡Exactamente! ¡Es que te reviento, loco! ¡Ya le hacen que nos joden la vida! ¡No la ves! ¡Si es que este tío va pisando huevos! ¡No, no! ¡No me parece que no son homúnculos! Están pisando... ¡Zombie! ¡Qué es distinto! ¡Tío! ¡De verdad que el vídeo me ha dejado tocado, eh! ¡No! ¡Yo se lo digo! ¡Buscad homúnculos rusos! ¡Y no me echéis la culpa! ¡Yo casi vomito! ¡La culpa es mía, eh! ¡Me estoy acordando y todo! ¡No! 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 ¡No importa un cabazo! ¡Arróbame la pela o puto no! ¡Mierda! ¡Si lo veis es porque queréis! ¡Os recomiendo! ¡Si fuese un conductor de hammy! ¡Metedle a tope! ¡Si eso es un puto tanque! ¡Ya, pero no ves una mierda! ¡Un tanque hasta que te comes una pared! ¡Con las largas! ¡Las largas dices, eh! ¡Que esto no es niebla! ¡Que esto es un gas! ¡Que es muy distinto! ¿Y la niebla es? La niebla es nubes bajas. ¡Mierda que eres tonto! ¡Gas de agua! ¡Mierda que eres homúnculo! ¡Mierda que eres homúnculo, eh! ¡Si! ¡Para mí que ni eso, eh! ¡Tú eres de forma geométrica! ¡Está bien mal! ¡Equipo eco! ¡Cambio! ¡Por aquí no hay, no! ¿Tú que lo vas a quitar el coche o qué? ¡Yo sí! ¡Venga! ¡Ay, Mike! ¡Que viene! ¡Fuera! ¡Melena! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡No vehículo! ¡Venga, tío! ¡Venga, está cuadrada, chaval! ¡No, vale! ¡Esto le falta ser negra! ¡Que ya! ¡Esa no te lo esperabas, eh! ¡Esa no te lo esperabas, eh! ¿Por qué? ¡Venga, que está cuadrada, tío, eh! ¡Mmm! ¡Más cuadrada que un caramelo suguu, ¿sabes? Es que se mete a asteroides, ¿no? El espacio asteriós, sí señor ¡Era ha disparado al tanque sin tiempo! ¡Macho! ¡No te ha fallado! Por cierto, lo que acaba de pasar el camión es un guiño a Resen Evil 2 Pues yo acabo de ver uno ahí diciendo a la quad body ¡Casi! ¡Casi! Pues no, en serio, eso del camión les pasa en el IPC en el vídeo Pero se separan aquí hasta un poquito ¡Prologueame esta! Ahora era eso, ¿no? Sí, pero era muy distinto al prólogo, ¿no? Bueno, ahora vamos a vivir el prólogo de otra manera Y no os enseña el prólogo porque era necesario pasárselo para empezar ya el cooperativo Entonces, no os perdéis nada En plan de, con las hierbas te curas, con esto no tan lleno Es un punto real, ¿no? Sí ¿No estamos muertas? Con esto te voy a pegar una hostia, ¿sabes? Ah, pues me voy Son demasiados Ah, niña, me ha salido bien, ¿no? Tengo la sensación de que las cosas van a pasar Ah, bueno, que te sale bien Niña, niña, niña Y... La tienes que llevar Curarla Y además pasan otras cosillas Ahí, ahí CQC Mira aquí, negro Tanto la cabeza, loco ¡Mira, mira, mira! Ahí ¿Qué? Mira Qué buena, ¿no? Ay, yo qué Eh, cosillas ¡No me cabe! Ah, por culo La morción de rifle, ¿eh? Pues... Estoy viendo que es lo que me sobra ¿Te puedo echar de la partida? Jamás Lo que pasa es que tengo verde Y roja Así que no puedo hacer verde, roja, roja No Cago en la puta Hay que añadir mods, ¿eh? Hay que añadir mods, ¿eh? Con dos rojas tienes que hacer 30 pastillas Solo caben 12 en el pastillero Amigos, ¿vuelas? ¡Vuelas! Tres Dos, uno Ahí va Y si te digo que te comas una piña sin pelar Te la acabo Madre mía, como me lo he currado, ¿eh? Ay, Dios Tú no serás arquitecto, ¿no? Tú soy el del mazo, ¿eh? Hostia Tengo ahora una... ¡Qué buena! Tú no eres una fiera, ¿no? Venga Y... Pregúntale a ella, mándale un WhatsApp, dile que yo que ha pasado, tío Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! Pregúntale un WhatsApp, no es una fiesta ¡Viva, no es una fiesta! ¡Viva! ¡Pregúntale un WhatsApp! ¡Viva! 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 Con puñetazas se ha roto la muñeca Ay Dios mio A correr loco A correr como nunca has corrido en tu vida Run Run bitch Run No he visto bajo un light cristal, no, esto todavía tiene que ver así Si, 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 tú eres el tonte, de verdad es lo que te va a caer en la cabeza Te va a caer un coche, ¿no? Y si han caído esos tontos, que tontos Por aquí, adentro Te siento amiga, te quedas ahí Te voy a tirar el aire Te voy a subir puto, chas, eh, que se queda ahí Ahora verás Ahora verás Mira, yo manejo Tranquilo, yo controlo No sube Vamos Si, como es tan fácil, quédate Tiendas, coño Este chisme no va a aguantar mucho más Solo unas cuantas manzanas más Este chisme no va a aguantar mucho más ¿Está viendo la cara? No la tiene ¿Se me deja unir? ¿Se me dispara? Entiendan Pero mira la carretera ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Una lucha? ¿Un plan pro? ¿Para habernos matado? ¿Sabes? ¿Para habernos matado? Y se fueron a las putas A las putas se ven ahí Como no les hago rápido Uy, que se me ha caído el mando XD Otra vez que no cobras ¿Eso a quién? ¿Eso a quién? ¿Para? ¿Leo? ¿No ves a quien está liando, cabrón? Eh, eh, aquí hay otro No sé, al final es el episodio de lo que hacemos todos, ¿sabes? ¿Te quejarás? ¡Ay! No me quedará la hierba ¿Dónde? A mí me ha salido una, por lo menos Si, si, si ¿Qué coño tiro ya ahora? Me sobra munición de metralleta, tío Yo también, me he tirado ¿Tú quieres decir que llega hasta 12, no? Si 15 Ah, bueno, me he puesto 16, yo qué sé Me he puesto 16 O 18 Yo qué sé Un número equivalente a la suma total ¿18 o qué? Ya tú sabes Ya tú sabes Parkour Ahí te quedas, chaval No me bajas A mí que me den el maletín, colega Que te folle Jajaja Cuidado, polla, tú te bajas ¿Al pilón no? No, al paredón Ah, bueno Pero como un campeón, eh No, siquiera va a estar vivo Y otra vez No estaba muerto, aunque estaba desparrando Pues si le has nadado, eh Nadado tela, eh Ah, ah Acá un Michael Craig está ahí Venudiste Ya, ya, ya... Llevaste... Al hijo de Westcar No, no, no Bueno, yo estoy de transformación. Si, eh. Venga. Una pregunta, si. Pésicamente es imposible crear eso. ¿Por qué no hemos pasado al Monster Hunter, tío? Yo que sé, tío. Te veo cuando tienes capturador a la DS, tío. Ahí se abre la boca, eh. No hace falta, aunque le dispares a los lados. Ah, ¿sí? Sí. ¡Me toca! Yo quiero pegarle a DS, tío. Venga, dale. ¡Imposible! ¡Me toca! Seguro que ninguna tía te ha palizado sin tu vida para allá. Bueno, tú no sabes lo que hace en su privacidad. ¿Conspirar contra Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha picado un bocado. ¡Buenas! ¡Ole, torretilla! ¡Esto es un guiño de residencia! La verdad es un reciclaje de mecánica. Más que un guiño, eso es reciclaje de mecánica. ¡Esto está lleno de la copa de la feria, ¿verdad? Aquí viene. ¡Ahora digo yo he matado! ¡Vale, yo he guiño! ¡Dale en el ojete! ¡Dale en el ojete, papá! Y se fue a la puta. ¡Que no me hayan supervivientes! Se ha echado a arde falsísimo. ¡No! ¿Qué? Creo que lo hemos cabreado. ¿Será desgraciado? Me vamos a sacar las municiones. ¡Vale! ¿Vale? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Ay, cómo está su ojete, papá! ¡Qué rodillazo le mete en la boca! No, ese tío ahora... ...un salva, tío. ¿Ronda Rose? ¿Ronda Rose sí sería, ¿no? Esa es la final de parte en la cara. En las pelis, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Para perder uno tampoco se pueden ganar todos. ¿Qué pasa? Esa es para un vía, tío. ¡Ay, me toca, me toca, me toca! Ya tú puedes. Yo estoy de mientra cruzando las cosas de la cabeza. ¡Venga, levanta! ¡Venga, levanta! ¡Venga, no me sale! Lo que tienes que derribar es lo primero. ¡Ah, vale! ¡Pau! ¡Pau! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y esto por el pobre Timmy. Timmy no está muy experto. ¡Venga, me ha americano el tirado! ¡Ya, oca! ¡Qué mate ya! ¡Baja! ¡Qué chaval, tío! ¡Esta un barro, flojo! ¡No! ¡Adiós, tío! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Madre mierda, te puto brosco del hecho! ¡Pedazo a lo limpio! ¡Ya dale, anda! ¡Papá! ¡Que se transforma! ¡No me grites! ¡Alojua, rápido! ¿Se dirige el azul? No. Espero que el ascensor todavía funcione. Será vaga. Sube tú veintitantos pisos a la escalera, ¿eh? Pues subo a polea. Nada. Lo mismo, ¿eh? En marcha. Colega. Una polea, te atas un arnés y te subes. Todo lo mismo, un ascensor ahí. Pero por lo que no hace brazos. Claro. Quiero subir pisos, no hacer brazos. Venga, a ver, vamos a esperar ese minuto que te dan para ver si cuela. Zombies. El ruido de atrás de los zombies. Sobre todo el sonido de los disparos. Gracias. Y conseguirás que lo debaste. De verdad que no lo sabía, ¿eh? Ejecuto un ataque físico debatador sobre un enemigo que no se haya percatado de tu presencia. ¡Claro! ¿Le da un infarto como está muerto? ¡Oh! Le da un... ¡Un Iptus! ¡Un Iptus! Yo cancela El edificio está que se queda a pedazos Ahora el ascensor funciona de puta madre ¿Lo he visto? Españoles no serán los de los ascensores, ¿no? ¿Sientes algo por ella? No No, ¿por qué lo dices? Acabo de explotar el ascensor Si a sonar movil Como digo Bueno, un solo brazo para dar de puerta al sótano Que me envía sus puntuaciones de Star Fox De Wii U No te recomiendo que mires hacia abajo No iba a hacerlo Sube, es súper realista Recuerda cuando el profesor de educación fue que nos enseñaba a subir cuerda Eh, vivió en España, eso nunca ha pasado No es nuestro instituto Pero sí lo sé Ni en ninguno de España En el mar en Otsu ¿Sí? Sí, Monts Tú pídele que cambie a una más tope todavía que el de Billion, ¿sabes? Agumondi evolucionó hasta un nivel de dioses Él puede también Yo no quiero que oscure ese nivel Yo no quiero que oscure ese nivel ¡Ha subido! ¡Deprisa! ¡Basta ya de fetas! ¡Y vas a caer, sí, vamos! ¡Y vas a caer, sí, vamos! jaja oi es de mal no? jaja oi es de mal no? mira 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 como le he pegado a mi mira 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 como le he pegado a mi mira poma oi si se que le esta pegando a un fan a uno no a dos y uno le tiró por la borde mas que te hizo el enemigo lleno a verde oi mira para mi que al final se va a quedar en 15 a ver esto? no a ver como le pega primero tienes que derribarlo no 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 pero vamos vamos va a aparecer una mancha una mancha blanca ay dios no 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 desde arriba desde arriba no tengo ni que apuntar no ve parece un vengador parece un vengador es cierto me dejan andar de hierba tío se la ha medio weor pero que guay no aléjate de mi que no me deje moverme si de verdad eres hada se que puedes salir de esta los dos podemos no ve que me paraste de pecho colorado me paré de espalda colorado o nada tú ya sabes no 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 Adiós Ya no sé, me ponen ni ese ahí Vamos Piensa que es un boss del Dark Souls Párales con esa mano Dispares Me he disparado Me espero cuando está en plan pa... Te ha quemado Y luego te dejo en la mierda, ¿sabes? No Eso me gusta la vida mía Eso, drogas de hierro ¿Eh? ¡León! A ver, Ciado dice Te voy a levantar aquí Y si nos va a pegar en ese instante Mientras que no te hagan control del personaje ¿Para qué? ¡Para que muera! Exacto Miren como puta que eres ¿Para que estás odiando por ahí, persona? Ja... ¿Por qué estás reviando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! Parece Woofies Bueno ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Mierda! 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 Que no te vea la garra, eh Que no me vea la mano negra Bueno, he disparado, vamos ¡Mierda! 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 Ese es nuestro billete de salida. Si, llegamos. No. Ehm... Transformers. Reunidos. Ha evolucionado. Está creando biomas. Ahora está en el nivel mega campeón. Hasta aquí hemos llegado. Matarlo. Es que este no se muere, tío. Por fin vas a recibir tu merecido, Simon. Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. No la oscura regalejo de la grandísima. Puta. habrá que hacer algo al respecto ¿what? me ha dado 2 ¿saben? ni 1 ni 2 ni 3 si tengo 2 que Sprite de hecho ¿what? mira ya la has teniado yo voy 17 mi mía lo has hecho ahora vamos porque simplemente no podrás acumular tantas mira aquí hay un emblema eso pensábamos la última vez ah mira lo estoy viendo para el momento vamos a recargar esto saca la mano y todo ¿sabes? y le pegas un tiro si mira por cierto tengo 31 balas a mi me quedan las 3 de la recámara tengo tengo 31 de la reserva y y vamos y otra 7 de la recámara un segundo voy a recargar todo lo que pueda vale esto todo acá por aquí de caja rompir lo demás nada eso viene el3 que está porque no se os va a mierda pero además esa es un given no me digas en lo que no te digas está embustido no me ha dado cuenta ahora iba al sistema no se me voy a llegar que es fundamental pero entonces a ver, a ver, a ver ostia, ahora esta parte era chunguilla un coñazo eh, sigue de evolucionando si te gusta jugar duro, no? vale no voy a decir quien es la mosca gigante porque no os sorprenderíais no seria espectacular lo que estas haciendo funciona no jodas joder que no paran de venir son hellubre oh, fija nela, que ocurre? aguanto, yo me encargo oh, bella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿What?! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta dado un retrasito! ¿Parece una pilata? ¿Parece una pilota? Aquí hay más caja ¿Qué cogería? ¿Qué cogería que tiene el pararray? ¿Eh? ¡Ese! Zeus nos ayuda en este combate Otor ¿Qué quieren hacer? Si absorbe eso se llevará un calabra Leon Scott Kennedy es capitán obvio ¡No! 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 No! ¡Ahí tiene! ¡Porque se maquille! ¡ ¡Fera! ¡Lion! ¿Qué pruebas que demuestran que Simmons es culpable? Y eso demostrá tu inocencia? ¿Nuestra inocencia? No la quiero. Elena ¿Te voy a comer? Pues dices, ¿eh? Ya sabemos como combatir el virus Chame te crey ya, no voy a... Vamos de camino, marcha Ahora te mando un whatsapp, tia Ya, bravo, Daniel Ya ven, ven No sé si enero y seis Días de un punto lo he pasado Dios Lo que nos queda No, que nos queda de campaña, a ver No, la campaña está ya, nada ¿Voy a estar? No, nos queda la cinemática, así que no te desprende Si, si De mientras que sale esto a partir de... A partir de mañana A partir de mañana O pasado lo veréis No, a ver, esto lo ven el día que sea la baja Pero el lunes todo el siguiente Pues el siguiente va a ser... Martes Martes, pues bien, verdad Pues esos días estarán la siguiente Estaríamos en la campaña de Chris Vamos a tocar a la de Chris Redfield Let's fight La Redfield 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 Nos saltamos eso, ¿no? ¿La qué? ¿Esto? Tú lo estás jodando ¿Qué? La de meter un poco de... Me meter un poco de relleno La del... La del partner malheche La del partner malheche Jaja Naruto La del huella de Naruto ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Hay Dachi? ¿Queréis? ¿Hay Dachi? Toma el relleno de Dachi Joder, déjame empajar Aquí ya te... Mis ganas de estudiar Es hora de asumir mi responsabilidad Uy, 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 uy Shhh... Gracias Lista Me mete un tiro en la cabeza Suicidad en tu zona ¡Es Claudia! La comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simons. Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones. Pero el presidente haría lo mismo. La colega, era colega, ¿sabes? En plan enchufado. Y si le he dicho que no, yo... ¿Sendimos al equipo? Yo hablo con él, pero es como dice que sí. Leon. Que pase, ¿eh? Para que te prueben la nariz. Para cuando vuelva a saberla. Mujeres. Desde aquel día, Leon se hizo transexual. Ahora vive en un barrio de Brooklyn. San Francisco. Bueno, chicos, ya sabéis que podéis elegir la siguiente serie. Nada, coño, nos queda la hostia del juego. Soy más preciso, muero más. Mato menos, pero consigo una S porque ni me la merezco. No, ya podéis usar ocho habilidades. Niño, aquí estoy ya. ¿Voy? Lo, los ocho habilidades, locura máxima, ¿no? Sí. Pues, bueno, muchas gracias por ver este capítulo de la serie. Es decir, digo todo lo que es el capítulo de Leon. Y ya para la siguiente te quería la de Chris, ¿no? A ver. Sí, la siguiente es la de Chris. Campaña, sí, ¿no? Chris, después... Nueva campaña plus. Y ya elegiremos otro nuevo. Una campaña plus, ya... La de Leon está lista. Luego Chris, Jake y Ada. Chris, Jake y Ada. Todas, es decir, si no las haces en línea, influye más que te enteras de cosas que deberían pasar en las otras, ¿no? No. ¿No? No. Pues, bueno, si queréis ver una... Es decir, antes de que empiece la de Chris, podéis decir, pues mira, pues en vez de la de Chris, me gustaría primero ver la de Jake, pues no sé qué, y puede que te guste, es decir... Exactamente, que no pasa nada. Si queréis, podéis recomendar a la que más os guste, que aquí se hace de gusto el consumidor y se van a hacer todas. Ah, por cierto, que no es que podamos usar 8 habilidades a la vez, sino que tenemos 8... Si, tenemos 2 paletas. No, 8 paletas para elegir 3. Ah, 8 de 3. Sí. Es decir, que se usa 8x3 o solo se usa una paleta seleccionada. No, se usa una seleccionada. Pues bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos este martes con la siguiente campaña. Hasta ahora. Hasta luego.